Este es el Congreso de Educación Virtual, con la temática de la educación virtual para impulsar el desarrollo social. En esta ocasión, en el área de doctorado, vamos a trabajar la temática de innovaciones educativas. Como ustedes reconocen, las innovaciones educativas son experiencias o propuestas educativas que tienen a solucionar una problemática concreta en una realidad concreta. Desde aquí vamos a enfocar todas las temáticas que vamos a estar explorando en el transcurso del día de hoy y el día de mañana. Para iniciar, vamos a tener una conferencia. El tema de la conferencia de la educación ambiental como eje transversal en entornos educativos virtuales. En este sentido, ustedes saben que como innovación educativa, como tendencia educativa, tenemos fuertes las temáticas de la educación ambiental, de la educación para la paz y del desarrollo de pensamiento científico, de pensamiento creativo, que tiene que ver con todas las neurociencias. En esta ocasión, vamos a trabajar la educación ambiental como eje transversal. Nos va a estar acompañando como moderadora la maestra Rocío Araiza de Olarte y ella va a hacer la presentación de nuestra conferencista. Bienvenidos. Un aplauso para la conferencia. Vamos a comenzar con la presentación de la doctora Leticia, que nos acompaña. Voy a mencionar algo de su currículum, el resumen. La doctora Leticia es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Colima. Ella trabaja específicamente algunas líneas de investigación importantes, como es el derecho ambiental, la educación ambiental y los derechos humanos. Ella pertenece, bueno, perteneció del 2015 al 2017 al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, que es un nivel muy importante, doctora. Y también es investigadora dentro de nuestro estado, tiene una larga trayectoria en muchas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental y los derechos humanos. Es de lo más importante. Un aplauso a la doctora, que nos va a compartir su exceso. Muchísimas gracias. Bien, primero quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí, pues dándome la oportunidad de platicar con ustedes, de compartir este conocimiento, pero de manera muy especial a la Universidad Virtual de Michoacán por esta invitación. El fortalecimiento de nuestras instituciones como universidades es fundamental. Agradezco a la maestra Martita, a la maestra Anita, aquí a la maestra que nos acaba de hacer el favor de presentarnos y a todos y cada uno de ustedes. Nuevamente reitero mi agradecimiento. Y la plática del día de hoy tiene que ver con la educación ambiental. La educación ambiental, hemos dejado a un lado la importancia de integrar en nuestra currícula. Vamos a hacer un recorrido por los antecedentes de la educación, de la educación ambiental. Principalmente lo retomamos desde 1972. Estamos hablando de más de 40 años, 46 años que se establece en la conferencia de Estocolmo, la educación ambiental como un eje que debe de considerarse. Posteriormente en la Carta de Belgrado en 1975 encontramos también, son los antecedentes internacionales de la educación ambiental. Encontramos el Programa Internacional de Educación Ambiental también en 1975, pero encontramos en el reporte final de la conferencia de Tbilisi al final lo que da vida ya como definición, como un concepto específico de la educación ambiental. Y la educación en este concepto que se crea en esta conferencia queda establecida como un proceso permanente en el que los individuos y la comunidad se concientizan de su medio ambiente. Primero debemos de tener conciencia. Se adquieren conocimientos, valores que son fundamentales, destrezas, experiencias y la determinación para actuar. Todo esto queda englobado en este concepto. Pero todo esto tiene un objetivo que es resolver problemas presentes y futuros. Se ha hablado mucho de este discurso de las generaciones futuras. ¿Las generaciones futuras quiénes son? Si este concepto lo venimos utilizando desde 1972, las generaciones futuras en ese tiempo son las generaciones presentes. Y las generaciones presentes darán vida a las generaciones futuras. Y toda la construcción y toda la preocupación y toda la protección de los recursos naturales debemos tenerlos nosotros como un valor. Tenemos también dentro de estos antecedentes internacionales el Congreso Internacional de la UNESCO sobre Educación y Formación Relativa al Medio Ambiente de 1987. En el 92 nos vamos a Toronto, a este Congreso Mundial sobre Educación y Comunicación en Medio Ambiente. Llegamos a la Conferencia de Río, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. Esta conferencia tuvo como objetivo retomar todos los aspectos que fueron en un momento analizados en 1972 en la Conferencia de Estocolmo. Se retoman estos principios, que son 26 principios, y dentro de ellos va la educación ambiental. Tenemos en Viena, en 1993, esta Conferencia de Viena retoma los artículos de 1948 sobre derechos humanos, y aquí se hace hincapié en el reconocimiento de los tratados internacionales. Tenemos en 1994 la Conferencia en el Cairo, en donde en su capítulo 11 se establece el apartado de desarrollo y educación. Educación, población y desarrollo sostenible. Llevamos a Copenhague en 1995 y en el inciso J se contemplan los programas de educación. Todo este recorrido lo vamos haciendo porque vamos a llegar al final a una realidad. Tenemos también la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que aborda aspectos de educación. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en el 96. En el 97 encontramos una conferencia extraordinaria de las Naciones Unidas. Encontramos en Grecia en el 97 una conferencia sobre educación y sensibilización para la sostenibilidad. Aquí vean cómo va cambiando. Sostenibilidad, sustentabilidad, los conceptos van cambiando. Sin embargo, nuestra realidad es que en la Ley General de Equilibrio Ecológico los conceptos del 88, precisamente a 40 años, no han sido adecuados a la realidad. Tenemos la Agenda 21 en donde se llega a lo local, a los municipios, en donde tiene que haber también programas que se establece aquí en el capítulo 36, el fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia. Todas estas conferencias, convenciones, tratados internacionales, en el momento en que el Presidente de la República firma y el Senado aprueban, tienen carácter de ley. Todo lo que ya abordamos de manera muy rápida, ya tienen carácter de ley y nos obliga a las instituciones de educación. Pero bueno, si esto no fuera suficiente, llegamos a la Constitución. Anteriormente a la reforma del capítulo primero, que se llevó a cabo en el 2011 en la Constitución, se estableció una serie de discusiones, jurisprudencias en diferentes sentidos en relación a la aplicación de tratados internacionales. Estas jurisprudencias en algunas ocasiones dejaban por encima de la Constitución a los tratados, en otros criterios jurisprudenciales quedaban a la par, en otros más estaba por encima de la Constitución de los tratados internacionales. Por supuesto que nos remitíamos al artículo 133 de la Constitución, que nos habla de este carácter de ley cuando el Presidente de la República firma los tratados, pero son aprobados por el Senado. En esta reforma, si leemos el artículo primero, el contexto de la aplicación de los tratados internacionales cambia. Y queda establecido dentro de este artículo que se interpretará, en este segundo párrafo se señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Pero más allá de ver el aspecto nada más de educación ambiental, hablamos de derechos humanos y dentro de los derechos humanos está el derecho humano al medio ambiente. De este derecho humano al medio ambiente es como surge esta preocupación por integrar la educación ambiental en el contexto de la Conferencia de Estocolmo. Pero ¿qué es el derecho humano al medio ambiente? Comentábamos hace un momento con las maestras de este calor, 31 grados el día de hoy. Yo recuerdo hace 10 años en el Centro Cultural Universitario, se invitó al director, a este director de cambio climático, el Instituto de Cambio Climático en México, y él nos comentaba que se estaba negociando incrementar dos grados de la temperatura. Y según lo que es absurdo, negociar, establecer un tratado, un acuerdo sobre el cambio climático, ¿cómo podemos hacerlo de manera tan sencilla? A través de la industria, a través del desarrollo urbano, a través del uso de los vehículos. Todo esto que a nosotros, todas estas actividades humanas que a nosotros nos generan un daño, por ejemplo, escuchaba por ahí una entrevista que se le realizó al gobernador hace unos días en un evento de agricultura. Hablaba de la educación y hablaba de la otra parte que tiene que ver con el campo. Y efectivamente Michoacán ocupa el primer lugar en exportación de aguacate. Pero ¿saben qué nos genera el aguacate? ¿Saben qué está pasando con este cambio de uso de suelo? Uno de los factores es el cambio climático. El cambio climático no se queda en Uruapan, el cambio climático no se queda en Siracuaretiro, no se queda en todos estos lugares que están deforestando, que están quitando coníferas para plantar aguacates. Se está reduciendo la cantidad de agua, se está erosionando el suelo y todo eso forma parte de nuestro derecho humano al medio ambiente. De ahí la preocupación de que conozcamos la parte de la educación ambiental. Lo estamos señalando en el artículo cuarto, este derecho humano al medio ambiente. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. La ciudad de México, con toda esa contaminación, ¿se le está garantizando el derecho humano al medio ambiente? No se le está garantizando. Y el problema que se concentra en la Ciudad de México es toda la contaminación por fuentes fijas y por fuentes móviles principalmente. Y todo eso ¿quién lo está generando? La necesidad de transportarnos. Aquí señala este mismo artículo que el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. Pero vamos a la parte de la educación. El artículo tercero, párrafo segundo de la Constitución, establece que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar dentro de todos estos aspectos que nos señala el respeto a los derechos humanos. Y entonces la educación ambiental está asociada precisamente a esa obligatoriedad de la Constitución que es nuestro máximo jerárquico, legal. El respeto a los derechos humanos. Y un derecho humano es el medio ambiente, sin hablar del derecho a la alimentación, sin hablar del derecho a la salud. Nos vamos únicamente a este apartado. La fracción séptima señala que las universidades, y aquí nos encontramos en una universidad, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo. Y uno de sus principios son el respeto a los derechos humanos. Pero ¿qué nos dice la Ley General de Educación en el artículo séptimo? Establece en su fracción once, inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, inculcar principios de la ciencia ambiental, del desarrollo sustentable, de la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente. Esto, al estar establecido en la ley, ya lo vimos a partir de la Constitución, pero también la Ley General de Educación lo establece. Esto tenemos que hacerlo. Tenemos que integrarlo en nuestros programas académicos. Ahora, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 32 bis, fracción 22, señala que se debe de coordinar, concertar, ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales. Estimular que las instituciones de educación superior, universidades. La Ley General de Equilibrio Ecológico, en el artículo 39, párrafo tercero, también establece que promoverá que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia, aspectos de gestión ambiental, educación, universidad. Pero bueno, llegamos a esta parte interesante. Se viene realizando de alguna manera en las instituciones de educación básica, en las primarias, de alguna forma, de manera muy somera, muy breve, muy ligera. Lo que tiene que ver con la cultura ambiental no es lo suficiente, no es lo que necesitamos. Nuestros jóvenes llegan a nuestras universidades sin abordar estos aspectos. Y lo más grave es que todavía no podamos nosotros integrar en en sus programas, en licenciatura, en maestría, en doctorado, en la currícula, esta materia, de manera obligatoria. Pero bien, vamos a hablar de estos tres conceptos importantes. El aprendizaje presencial, la educación a distancia y las tecnologías de la información y comunicación. El aprendizaje presencial, bueno, pues ese se ha venido dando, ese es el que conocemos y que se ha ido modificando. Este deja de ser imprescindible en el momento en que los medios de comunicación, la radio y la televisión hacen actos de presencia. Y vamos a hacer un pequeño recorrido en todo este, en cómo van cambiando estos sistemas de educación. Pero ¿por qué es que cambian? Bueno, porque se tiene la necesidad de hacer llegar la educación a los lugares más retirados porque es más costoso, porque permite atender una mayor cantidad de alumnos. La universidad virtual, la universidad a la que ustedes pertenecen, da cobertura, no nada más a Michoacán. Si yo estoy en un error, aclárenme, pero hay gente de diferentes estados que están tomando sus estudios en esta universidad. Y eso es lo que nos permite, las distancias. En la educación a distancia, bueno, aquí ya se está gestando esta separación donde el profesor no tiene que estar de manera presencial, dando clase. Y bueno, este, tenemos por aquí que los antecedentes, no quise integrar todos los antecedentes, porque entonces estaríamos aquí, no nada más en este tiempo, sino probablemente revisando toda la tarde cómo ha ido cambiando, pero los antecedentes más importantes, aquí lo señalo. ¿Cómo empieza la educación extraescolar? Se daba por correspondencia, se daba en las áreas rurales, esa era la finalidad. En 1939, se contempla por primera vez en la ley orgánica de la administración pública, y esta era de las misiones culturales. En 1941, en la segunda ley orgánica de la administración pública, se establece, pero esta iba orientada principalmente a la alfabetización y educación de los adultos. En 1973 es cuando se reconoce su estatus legal. Se reconoce como la educación extraescolar. Señalábamos que la educación a distancia, bueno, se hace uso de la radio. Dentro de los primeros programas educativos, está en 1955, en la XCUNT, Onda Corta, se implementan los estudios en la Sierra Tarahumara. En 1965, en Teoselo, Veracruz, en la XCYT, y en el 65 también en Veracruz, en Guayacocotla, en la XCJN, por la radio. Estos eran cursos de alfabetización que se complementaban con una cartilla impresa y con la presencia eventual iban a esos lugares los coordinadores. Esto es para tener de manera formal la educación, para este reconocimiento que se le tendría que dar. En la televisión se encuentra en 1955, vean, desde cuando antes de que existiera la educación ambiental, de manera obligatoria, en los tratados internacionales, se ve también la educación, esta ampliación, esta cobertura en la televisión. En 1955, en el Telesistema Mexicano, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1959, en el Instituto Politécnico Nacional. Y en 1964, en este Congreso Latinoamericano, la Dirección General de Educación Audiovisual implementa, a través del uso de medios de comunicación, estas alternativas de educación para abatir el rezago educativo. Aquí va cambiando cuáles eran los fines que todos iban orientados al final a abrir esta cobertura. Y bueno, aquí Galindo es una, es investigadora de la Universidad de Guadalajara. Ella contempla, como importancia de la educación ambiental a distancia, que estos aprendizajes se dan en el mismo, en la misma localidad de los estudiantes. Que tienen la posibilidad de llegar a estos destinatarios, además de llegar a toda la gente implicada. Que pueden ser abordados por diferentes áreas. Que estos problemas ambientales son complejos. Se da la inter y multidisciplinariedad para resolver problemas. Intercambiar permite también el intercambio de conocimientos. La formación de redes que establece tanto la Secretaría de Educación Pública como la propia, el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Que incrementan la capacidad y autosuficiencia y organización, partiendo de sus propios conocimientos. Y confluyen asesores de diferentes campos disciplinares. Bien, llegamos a la parte, a la parte en la que ustedes están inmersos, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, estas nuevas formas de aprendizaje representan la capacidad de construcción del propio conocimiento. Se tiene la ventaja de hacer uso de qué medios. Bueno, uno de ellos que es el que nos facilita es el internet. Pero de repente llegamos a los excesos y se plantean problemas cuando no se hace el uso adecuado de estas tecnologías. Es tan fácil cortar y pegar en los trabajos que después nos vemos inmersos en problemas legales. Todo esto debemos de cuidar. Es una excelente tecnología. Esas tecnologías funcionan en la educación ambiental porque ayudan a romper esos espacios, esos problemas de espacio y tiempo. Permiten la comunicación sincrónica y asincrónica. Ustedes lo trabajan ahí en la universidad. Favorecen la interrelación de asesor-estudiante y estudiante-estudiante. Y las más utilizadas son el video multimedia e internet en la educación ambiental. El video bueno como transmisor de información, como instrumento de conocimiento que se pone a disposición de todos los estudiantes, en la evaluación de enseñanza, de aprendizajes y habilidades, en instrumentos de investigación, en laboratorios, como transmisor de información, entre otros. Tenemos el multimedia, que nos permite esa diversidad de equipos, el bajo costo. Y tenemos el internet. Esto ya lo hemos señalado que es una herramienta fundamental, que es una herramienta importantísima, pero que tenemos que hacer el uso correcto de ella. Pero se nos plantea un gran problema. Que todas las universidades en esta línea del tiempo que hemos recorrido, hemos visto que del 72 al 75, al 92, al 97, y todos estos tratados internacionales, la propia Constitución, la Ley de Educación, y todos estos ordenamientos legales, que al ser ordenamientos legales, precisamente nos obligan a incorporar la educación ambiental. Aquí se concluye con que se tiene que hacer un espacio para que integren ustedes en la currícula, en todos sus programas, licenciatura, maestría y doctorado, la parte de la educación ambiental. Esto es fundamental, porque no se imaginan ustedes la necesidad que se tiene de cambiar la cultura, de cambiar esta parte de hábitos que traemos arrastrando y ser personas comprometidas con nuestros valores, con el medio ambiente. ¿Sería cuánto de mi parte? No sé si hay alguna pregunta de ustedes. A mí me llama la atención, y me gusta la forma de la abordaje, en el sentido de que se apega a la educación ambiental, ya se ve como algo de ley, ya está soportado en una ley. Yo creo que un problema en educación, y los que estamos en educación, en un doctorado, tendríamos que pensar en esta línea precisamente cómo generar políticas educativas que se puedan implementar. Pero para generar las políticas educativas, tenemos que contextualizarlas en un marco legal. Así es. ¿Verdad? Así es. Y entonces, el abordaje que se hace desde el marco legal, me resulta interesante, porque yo creo que las innovaciones educativas también tendrían que ir pegadas a un marco legal, que puedan soportarlas para que se implementen y puedan generar el cambio o el efecto que se pretenden desde donde son construidas, ¿no? Entonces, me parece importante el abordaje que se hace desde la ley. Y otro abordaje que se me hace interesante, que he planteado toda, es la parte de incorporar la educación ambiental en los programas. Desde la UNESCO se ha establecido una línea de que se debemos de trabajar la ambiental en educación, ¿no? Y al parecer no le hemos dado al clavo, porque nos estamos quedando, desde mi punto de vista, en un nivel nada más informativo, no formativo, ¿no? ¿Cómo, y mi pregunta va hacia allá, ¿cómo podemos lograr realmente el despertar de la conciencia para que se pueda generar una cultura y una educación ambiental adecuada? Se han generado varios programas donde se da mucha información, tienes los datos, hay cuadernillos, hay un montón de cosas, pero entonces, ¿dónde radica que todavía seguimos teniendo problemas como estos, no? Y que todavía se negocia. Ahorita lo que dijo usted me impactó. Estamos negociando si se suben los grados o no se suben. Y dije, ¡qué miedo! ¿Qué miedo? ¿No? Y entonces, mi pregunta ya sería, ¿qué alternativas tendríamos para realmente generar un desarrollo de conciencia? Y fíjense que viene, derivado de esta pregunta maestra, viene un comentario también. Tuve la oportunidad de evaluar un programa en el CONACY, un programa de una universidad del norte que tenía que ver con materia energética, pero antes de pasar este proceso de evaluación, nos comentaba él que entonces era director del CONACY y estaba relacionado con el problema de los aguacates aquí en Michoacán, de que no había investigadores que tuvieran esa formación para servir como árbitros en este problema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que no estaba recibiendo, no quería recibir los aguacates, que porque el uso de fertilizantes era indiscriminado. ¿Y qué pasa con nuestros investigadores? Se tuvo que recurrir a Holanda para que sirviera como mediador entre México y Estados Unidos, para que él pudiera señalar que el uso de fertilizantes no estaban dañando y que no era excesivo como Estados Unidos quería ser para marcar un gravamen más. En esta pregunta, ¿qué estamos haciendo como investigadores? ¿Qué estamos como universidad generando en nuestros estudiantes? ¿Hacia dónde vamos orientando la educación? ¿Qué es lo que nosotros queremos construir en nuestros espacios educativos? Pero aquí el problema, yo no lo veo nada más aquí en esta universidad. Nosotros tenemos tiempo luchando en la Michoacana. Yo doy tópicos selectos de derecho ambiental porque en nuestra currícula tampoco está el derecho ambiental. Y es estar luchando y es estar tratando de cambiar la mentalidad de nuestras autoridades, de quienes diseñan. Ahorita con este problema de responsabilidad social universitaria que la no es, tiene tiempo también incidiendo, es que estamos retomando esta parte ambiental. Pero ustedes como universidad que alberga tantos jóvenes que están demandando sus servicios, yo creo que tienen esa gran posibilidad de generar programas de maestría, de doctorado, de licenciatura. No hay licenciatura sin gestión ambiental, que es lo que va a ir permitiendo que los jóvenes estudiantes puedan empezar a formarse, poderlos orientar a esta área del conocimiento, que sean capaces de resolver los problemas de diseñar políticas públicas, de adentrarse en el problema de la revisión de todo el contexto normativo. Se puede empezar en nuestra licenciatura integrando una materia que tenga que ver con el área de conocimiento. Pienso yo, en seguridad pública nos enfrentamos con un problema también, que no tenemos gente formada para que puedan integrarse a las agencias del Ministerio Público. En la Profefa, quienes están haciéndose cargo de toda la parte legal son ingenieros. Yo no dudo de sus capacidades, pero les falta conocer a fondo las leyes. Y así, cada uno de los espacios, de esas demandas de educación que se están presentando, porque la gente lo solicita, podemos ir buscando esas alternativas, esos programas que son tan necesarios y que son, pues, de urgente necesidad formarlos. Porque hacen falta, hacen falta mucha gente que nos vaya ayudando a cambiar esa cultura, esos hábitos. Comentaba yo con mis alumnos el día de ayer, decía, es que de repente la vanidad nos gana y las mujeres por esa coquetería andamos cambiando el color de nuestro pelo. ¿Y qué hacemos nosotros? Si de manera individual lo realizamos en nuestro hogar, ¿qué hacemos con el excedente? Llenamos de agüita el recipiente y lo vaciamos en la coladera. Y estamos contaminando. En lugar de agarrar un papelito limpiar, de todo no se va a contaminar, pero no contaminamos nuestras aguas. Ahora, ¿qué hay en todas las estéticas? Que no estamos hablando de una o de dos personas, sino de cantidad de residuos que se generan ahí. Y ahí también es parte de la responsabilidad de nuestras autoridades. Pero si nosotros no estamos formando esta cultura ambiental, ¿qué le podemos exigir a nuestras autoridades si no lo conocen tampoco? Es todo un problema que yo creo que sí podemos resolver y que están muy a tiempo. Y digo, están ustedes muy a tiempo porque es una universidad muy dinámica. A mí sí me gustaría ver próximamente por ahí que la Unigil ya tiene un programa asociado a alguno de los aspectos de la educación ambiental. O por lo menos una asignatura que aborde estos temas en cada uno de los programas que tienen. A mí me pareciera tan fácil decir, bueno, pues ya construyen otro programa. Y no se imaginan. El único programa, y les estoy hablando de ya de el 2000, como 2005, era precisamente en el SIDEM, otra instancia de gobierno en donde se impartía la maestría de legislación y gestión ambiental. Desafortunadamente desapareció. Pero no hay otra. No hay otra que aborde de manera integral este aspecto. Sí. Gracias, doctora, por sus comentarios muy atinados. Estaba pensando en base a los comentarios que compartía con nosotros en tu exposición, en referencia a lo que mencionaba ahorita la maestra Patricia, de un marco normativo necesario. Pero pensando en un contexto institucional, infiero yo que también es necesario hacer adecuaciones curriculares, metodológicas, incluso en el caso de un programa de doctorado, tal vez sea necesario realizar las líneas de generación de educación y conocimiento. Y eso nos llevaría a pensar en cambios a nivel macro. Entonces, en este contexto y con base en su experiencia, ¿qué recomendaciones nos podría hacer a los estudiantes y a los programas de doctorado para empezar a incorporar la educación ambiental en forma gradual? Bueno, aquí podemos manejar, dar varios pasos. Uno de ellos, precisamente, este proceso tiene que ser gradual. No podemos cambiar de inmediato la forma o las asignaturas o la currícula de ustedes. Pero sí se pueden ir realizando como este tipo de actividades en el cual se vaya generando ese cambio de cultura y mientras se va avanzando en la otra parte. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, pues empezar con la licenciatura. Ya se va a ir generando un poco este cambio de cultura. Pero además de que van integrando esa currícula en la licenciatura, van integrando una asignatura, esta puede ir generándoles algunas otras maestrías y en lo que se revisan los otros programas que tienen para integrar por lo menos una de ellas en cada uno, pues ustedes ya estarán construyendo. Al final de determinado tiempo ya tendrán la construcción de todo su marco institucional. Porque la parte del marco normativo ya está y nos obliga. Eso es una realidad. Pero ¿qué estarán haciendo ustedes? Dando cumplimiento como universidad a integrar esta asignatura. Sí, bueno, dentro de las leyes de lo que menciona, a veces son largas las leyes para que no se puedan hacer. Pero inmediato, dentro del medio ambiente, está como responsabilidad como docentes. Somos responsables de entrar a la ruta en este aspecto del medio ambiente, como es hacer conciencia y aplicar los valores para posteriormente cuidar a nuestro medio ambiente. Doy clases en la secundaria, aquí en Europa, y trabajo con proyectos. Dentro de los proyectos, cada vez son cinco proyectos por ciclo escolar. Y cada vez que avanza un proyecto, lo voy a hacer más complejo. Y al tercer proyecto, ya entro a la secundaria. Con los alumnos de segundo año de física. Ahora ya estoy en el quinto proyecto, que es el último. Donde ellos agarran ya un tema libre de todo lo que tenemos en el ciclo. Que es calor, que es exceder, que es todo eso. Ahora ellos buscan el tema. Primero incorporan el tema de lo que es de ciencias. Y posteriormente tienen la libertad ahora de buscar ese medio ambiente. Los problemas ocasionan la intensidad. Con el medio ambiente, calor, el calor y temperatura, es el tema y después ocasiona el turista. Con la verdad, no es que el medio ambiente. Posteriormente entran ellos en la metodología y tienen que plantear ellos unas opciones. Otro pues de solución. Que les menciona ellos, va a ser un experimento como vos. Pero lo que tienen que hacer más bien ahorita es que usted de conciencia con su entorno. El permiso de la 10, a 10 personas de su entorno y les empiezan a hablar de la fe 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 de la fe. Y después de ello, se aplica a mi proyecto a fin del mes. Bueno, ya se aplica todo. Entran en la internet. primero como mencionaba que los miembros del segundo año hay que enseñarles a cuidar el medio ambiente por medio de los temas de física y la otra sería no placa es lo que les digo, miren si cortamos copiamos el perón vamos en una cosa yo les hablo como se trata las imágenes si tienen y ahí empiezan a hacer los trabajos y ya pues seguramente ellos empiezan a incorporar a la sociedad para actuar sin intercambiente pues ya se posicionan en el centro entonces en esto de eso tenemos la responsabilidad como docentes y aplicar esa la forma porque hay los tenemos entonces si esperamos a que se pruebe una ley esa vez es tan difícil eso es la realidad pero si se la dupla en un método con nosotros para hablar sin intercambio es excelente porque es una forma además de incentivarlos a la investigación del medio ambiente estamos hablando ahora de que los edificios en nuestros espacios de educación tienen que ser diferentes donde aprovechemos la luz del día ahorramos energía pero de repente se van a los extremos porque es excesiva la luz del día que ahora hay que poner cortinas para que no nos entre tanta luz hay que ir buscando todo esto no sé si ustedes tengan programas de ingeniería de arquitectura en la universidad en donde se puede ir viendo toda esta parte también de paisajística toda esta parte de ver las energías renovables todo lo que se tiene que estar manejando si hay infinidad de cosas y principalmente nuestra responsabilidad como docentes a veces tengamos o no dentro de nuestro programa si podemos darle cierta orientación a nuestra asignatura eso es interesante yo lo felicito que bueno eso habla de que verdaderamente tenemos un compromiso y somos conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno excelente muy bien no hay ninguna otra pregunta me gustaría doctora comentar usted hablaba al principio del concepto de educación ambiental y hablaba de este proceso permanente en el que los individuos y la sociedad tomamos conciencia de donde estamos nosotros como docentes y que todos nos somos y somos entes de cambio y propiciamos un cambio en nuestros alumnos tenemos un reto tenemos un gran reto porque si nosotros no tomamos conciencia primero nosotros no vamos a reproducir con nuestros alumnos o nuestro espacio inmediato entonces yo le agradezco porque esto nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestro actuar como entes de cambio que tenemos esa responsabilidad es decir ah pues estoy estudiando doctorado pero ahorita que el maestro compartía lo que hace con los alumnos es que es fabuloso porque está generando un cambio y una toma de conciencia primero porque yo creo que el maestro está convencido si estamos convencidos nosotros vamos a poder aterrizarlo con nuestros alumnos y vamos a generar un cambio entonces es una un buen momento escucharla con la experiencia que tiene para que podamos nosotros llevarnos esta semillita y ver que podemos hacer desde donde estamos por supuesto el lugar en el cual tengamos que estar para que tengamos que estar buenas tardes yo trabajo en colegio de bachilleros en el centro de educación virtual soy asesora de la asignatura de ecología esta se imparte en el quinto semestre y aquí bueno lo que yo puedo aportar es de que si debemos tener hacer conciencia de nuestra responsabilidad para cuidar el medio ambiente y hay este medidas tan simples que podemos este aplicar y que pues a veces por flojera no lo hacemos simplemente separar este los residuos en nuestro hogar este estamos aportando pues una gran ayuda para que beneficia este nuestro medio ambiente a nuestro medio ambiente no saben el daño que ocasiona por ejemplo el tirar las pilas a la basura porque ese residuo que queda ahí es tóxico es plomo entonces aquí en Moreña hay varios centros de acopio que reciben la basura electrónica es cuestión de que nos informemos para ver a donde debemos acudir y llevar toda esa basura para que ellos puedan reciclarla y darle el uso que se debe para evitar la contaminación este hace ratito mencionaban lo de los aguacates una planta de aguacate pues este requiere como de 200 litros de agua diarios el agua este hay agua abundante del estado pero también un día puede nos podemos quedar sin agua si no la cuidamos y el uso el cambio indiscriminado de cambio de uso de suelo y que aquí nuestro gobierno las autoridades no hacen nada hasta ahora creo que están reconociendo porque quieren cambiar el suelo por ejemplo de un bosque para convertirlo en un campo agrícola precisamente para sembrar aguacates entonces debemos las leyes deben ser muy claras y deben aplicarlas como se debe para evitar todo esto que está generando cambio climático contaminación o sea una serie de daños a nuestro medio ambiente y nosotros somos responsables de cuidarlo pues es un gusto saber que hay también alguien aquí en este público comprometido como todos ustedes que ya señalábamos en su espacio pero que bueno que esté realizando o lleves a cabo esta actividad allá ojalá y todos ustedes se pudieran sumar en este compromiso para ir cambiando de verdad que debemos de ser replicadores de la cultura ambiental y podemos hacerlo y podemos partir de nuestra casa desafortunadamente nos vamos acostumbrando y ahorita que hablaban del agua de repente hay colonias que se quedan sin agua pero bueno estamos tan acostumbrados a pagar los garrafones 20, 30 pesos no sé cuánto estén ahorita que estamos tan acostumbrados a pagar esa cantidad por un garrafón de 20 litros de agua que estamos descuidando la otra parte tenemos como resolver el problema inmediato pero no estamos dándonos cuenta de lo que se está generando del otro lado hay que contribuir hay que pues empezar en nuestra familia y continuar en nuestros espacios educativos por último si me permite yo apoyo un programa de recolección de tapas este programa bueno aparte de que es para reciclar el material se entrega a la casa que es para apoyar a los niños en su tratamiento con cáncer entonces tiene un doble beneficio porque pues estamos recolectando reciclando y dando vida a otras personas apoyando eso es genial hay que hacer extensivo todo esto y bueno pues podemos contribuir todos así es muy bien pues muchísimas gracias gracias la universidad del estado de michoacal le hace llegar un reconocimiento por su participación en la conferencia de la educación ambiental como eje transversal este hay que recordar los que estamos estudiando el doctorado bueno hay una investigación que tenemos como posibilidad de desarrollarla nos están planteando que es un eje transversal hay que verlo legalmente está estipulado que estamos obligados a trabajar este tema y ahora hay que generar una propuesta para implementarlo y una propuesta para implementar que incida en la conciencia del ser humano no va a haber cambio si no hay desarrollo de una conciencia individual de una conciencia social y de una conciencia trascendente doctora le agradecemos mucho su participación de verdad ha sido magnífico el escucharlo el escucharla y pues gracias a todos por su presencia muchísimas gracias bueno le hago entrega de este reconocimiento que dice el gobierno del estado de michoacán a través de la universidad virtual del estado de michoacán otorga la presente constancia a la doctora Laura Leticia Padilla Gil por su destacada participación como ponente en el congreso virtual internacional multidisciplinario educación virtual para la transformación y el desarrollo bueno vamos a dar cinco minutos vamos a preparar el conversatorio en el conversatorio en el conversatorio va a haber tres ponentes la dinámica del conversatorio es la siguiente van a ir haciendo sus ponencias cada uno de los participantes en la dinámica puedes participar si tienes alguna pregunta que hacer o alguna contribución o si quieres reforzar alguna idea al ser conversatorio pues su lógica es esa precisamente porque los ponentes van exponiendo o van presentando su disertación pero el público también va participando con algún comentario o con alguna pregunta si es que surge entonces vamos a dar unos minutitos para preparar este conversatorio y este si gusta salir unos cinco minutos para que entregarse porque está un poquito suelo aquí y nada